También quiero agradecer especialmente la presencia de los legisladores Daniel Passerini y Germán Guttarelli, que están aquí en nuestra ciudad cumpliendo con un compromiso asumido oportunamente por el gobierno de la provincia de aportar los fondos o parte de los fondos necesarios para ir avanzando con las obras de canalización de toda nuestra zona, de nuestra región. No podemos calificar de grave esta situación, pero bueno, se está trabajando mucho más de lo que la gente supone o ve, porque muchas veces el trabajo que se viene realizando especialmente el que se está haciendo aguas abajo, concretamente en la cuenca de Buenos Aires, cuenca número 5 y número 7, se viene desarrollando, no es tan visible pero bueno, el trabajo se viene haciendo. En este sentido, yo tengo la obligación de agradecer muy especialmente a la participación de todos los productores de nuestra zona reunidos a través de los distintos consorcios canaleros. Me parece que se está llevando a cabo un trabajo muy importante, articulando al Estado, tanto municipal y provincial, en este caso los legisladores también que tienen una responsabilidad territorial que han asumido ante este problema, y a los propios productores que también se han involucrado en esta problemática y que lejos de mirar desde afuera y hacer críticas, se han puesto a trabajar junto con el Estado para encontrar soluciones a este problema gravísimo que tiene su verdadera fundamentación o su verdadero origen en el exceso de lluvia que hemos tenido en el último año en todo el departamento Marcos Juárez. Gracias Roberto por permitirnos compartir junto al presidente del consorcio, productores y funcionarios. Esto que para nosotros es mucha satisfacción. Y en este mismo lugar, en el mes de agosto-septiembre, hemos firmado un convenio con la provincia, con el ministro de Agua, el ingeniero Fabián López. Yo le decía recién a la gente del consorcio que en ese convenio de 5 millones y medio, hoy estamos trayendo 1.650.000 pesos. Esto tiene a ver con la sistematización de los canales y también con la estación de bombeo, que van a ser dos, una cerquita al sur de Corón de Busto y otra al norte de Cábana. Bueno, y decirle un poco, como decía Roberto, para quienes van a recibir como consorcio estos cheques, que la remisión tiene 30 días y esto nos va a permitir que sigamos rindiendo en la provincia, que la provincia siga cumpliendo con este convenio y seguir recibiendo los fondos para que realmente esta obra llegue a su fin, antes del fin de año, este es un poco el anhelo que uno tiene, ¿no? Dada la preocupación y la situación que viven no solamente los productores, que son los que están inundados, que hoy cuesta sacar la cosecha, pero también para los intendentes de cada una de esas localidades del sur que realmente ven muy preocupados de esta situación de aislamiento que tiene el sur con el resto del departamento.